Todos los días me levanto a trabajar. Hoy es diferente. Hoy es día grande. Hoy es día de ir a votar. Tanto que nos ha costado sacar adelante al pueblo. Que hasta creen que no va a estar mi voto. Vámonos, Cata. Este día se siembra. Y la cosecha que venga es pa' todas y todos. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.